¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación Sociales y la Comunicación Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación Sociales y la Comunicación Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación Sociales? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales y la Comunicación Sociales y la Comunicación Sociales? Que al principio no eran conscientes de los peligros que suponían estos bombardeos y la gente ni se protegía. Y esto lo que hizo es que del 20 al 30 de octubre murieran 6 personas en Marquín. Es decir, la gente no era consciente de los bombardeos. Entonces, bombardearon el casco urbano de Marquín y murieron 6 personas. Murieron tres civiles y tres militares. Bueno, ante esta situación, ante estas seis muertes, el Comité de Defensa de la República dice, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer refugio. Y lo primero que hacen es hacer un gran refugio en la mitad del pueblo. No sé si conocéis Martina, pero Martina tiene un gran prado en la mitad del pueblo. Pues lo primero que hicieron es hacer un gran agujero con la intención de meter a todo el pueblo en ese agujero. Al de poco se dieron cuenta de que eso no era ni seguro, ni era salvo, ni... Bueno, que no servía como refugio. En un segundo momento empezaron a hacer refugios en distintas partes del pueblo, es decir, debajo de los puentes, en el frontón, en distintos sitios del pueblo. Bueno, todos en el casco. Y mucha gente hizo sus propios refugios dentro de las casas. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió el bombardeo de Durango. El bombardeo de Durango fue en Martina un punto de infección súper importante. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta de que los refugios antiaéreos hechos en el casco urbano y sobre todo hechos en casas, hechos dentro de las casas, pues no servían para nada porque en Durango habían destrozado todo y entonces había que hacer otros refugios. Y a partir de este momento la estrategia para defenderse de los bombardeos aéreos cambia. La mayoría de la gente va a refugiarse a la iglesia, a la iglesia parroquial. De hecho, me estoy olvidando de, bueno, es la iglesia parroquial en la que se hizo y la mayoría de la gente, sobre todo los más devotos, se refugiaban en la iglesia. Pero luego también había gente que se iba a las cuevas. En Martina hay distintas cuevas y se iba a las cuevas a refugiarse para todo el día. Es decir, a partir del bombardeo de Durango es un punto de inflexión. Y también había mucha gente que se iba a los caseños. Es decir, hasta el bombardeo de Durango la gente se refugia en sus casas, se refugian los refugios que se han hecho en distintos puntos del pueblo, pero el bombardeo de Durango supone un punto de inflexión y hace que la gente ya sea más selectiva. La gente no solo defendía su integridad física, también defendía sus casas. Tengo testimonios de gente que me decía que, bueno, que cuando sonaban las alarmas avisando de que llegaban los aviones, había gente que subía a los tejados y ponía banderas españolas en los tejados de las casas para decir a los aviones que allí vivía gente que era partidaria de los franquistas. Pero no solo los civiles protegían su integridad física y sus casas, los soldados republicanos también hicieron muchísimos búnkeres para defenderse de la aviación franquista. Este es uno de los búnkeres que tenemos en Martina. En la zona de Martina tenemos muchos búnkeres de este tipo. Concretamente tenemos nidos de ametralladoras. Entonces, eran sistemas para defenderse de los bombarderos, bombardeos de artillería aéreos. Estoy todo el rato hablando de bombardeos aéreos, pero tenéis que tener en cuenta que Martina fue bombardeada en numerosas, muchísimas veces también por la artillería franquista. Los militares, por lo tanto, los militares republicanos hacían búnkeres. También se... en Martina había dos hospitales militares, dos palacios de Martina se convirtieron en hospitales militares. Por lo menos a uno de esos hospitales militares le hicieron una gran cruz roja en el tejado para evitar los bombardeos. Bueno, por lo tanto, los civiles se protegían de los bombardeos aéreos, sobre todo a partir del bombardeo de Durango. Los militares republicanos se protegían de alguna forma u otra de los bombardeos. ¿Y qué hacían los militares franquistas? Por los militares franquistas que estaban al otro lado del frente, en los terrenos de Martina, Chenet, Berriatu y Echevarria, pues no hicieron búnkeres de hierro ni de hormigón. Y las trincheras que hacían también eran mucho más precarias. Hoy en día también, o sea, quedan restos de las trincheras que hicieron los republicanos, pero las trincheras de los franquistas pues casi no quedan porque se deshicieron. ¿Por qué es esto? Pues por una parte, pues los fascistas tenían claro que de un momento a otro iban a conseguir con la conquista de Vizcaya, o sea, no les merecía la pena hacer búnkeres de hierro y de hormigón. Y por otra parte, pues los fijamientos de la aviación republicana eran menos. Por lo tanto, las defensas antiaéreas que hicieron los franquistas fueron mucho menores. Vamos a hablar un poco de la vigilancia que se hacía con respecto a los bombardeos aéreos. He dicho que al principio la gente no era consciente del peligro que suponían los bombardeos aéreos, por lo tanto, ni se pusieron vigías. ¿Los vigías cuando empiezan? Empiezan sobre todo a partir de octubre. A partir de octubre es cuando empiezan a ponerse los vigías a los puntos más altos del pueblo. Por ejemplo, uno de los puntos más altos es la torre del reloj del ayuntamiento y otro de los puntos altos es el campanario que hemos visto antes de la parroquia de Xenil. En estos dos puntos había vigías que estaban vigilando un poco cuando venían los aviones. Pero con esto se dio en cuenta que esto tampoco era efectivo. No era efectivo porque, claro, las personas que estaban a cargo de las campanas empezaban a tocar las campanas cuando los aviones casi estaban encima. Entonces, se dio la necesidad de poner vigías en los montes de Martina. Entonces, en el monte Sapola se pusieron vigías y se instaló un cable de teléfono desde Sapola hasta Martina. Y por teléfono se avisaba desde Sapola hasta Martina. Y en Martina, pues cuando cogían la llamada de teléfono, daban la alarma. La alarma, el toque de alerta, consistía en el toque de las campanas muy despacio. Cuando tocaban las campanas despacio era un toque de alerta. El de alarma era el mismo toque pero muy deprisa. Y el de normalidad lo constituían cuatro toques de campana. Cuando daban cuatro toques de campana eso era normalidad. El toque de alerta era cuando daban... El de alarma, perdón. El de alarma era cuando daban muy deprisa. De todas formas, los aviones daban mucho miedo. Daban mucho miedo, sobre todo a partir del bombardeo de Durango. Bueno, pero también a partir del toque. Pero lo que más miedo daba en Martina eran los bombardeos de artillería. Tenéis que tener en cuenta que Martina, bueno, estaba debajo del Calamúa. La cima del Calamúa estaba en manos de los franquistas. Entonces, Martina era bombardeada por artillería constantemente. ¿Qué podemos decir de los sistemas de defensa anti-aereos? Bueno, antes he estado comentando con Jesús, que está allí atrás. Y Jesús, bueno, de lo que conozco yo, de lo que sé yo, en el frente de Eibar, en la posición de Santa Cruz, parece que había un cañón anti-aereo de dos tubos. Y Jesús le ha dicho que sí. Sí había un cañón anti-aereo, pero no sabía ni cómo funcionaba. Porque en teoría estos cañones son de tiro rápido y lo utilizaban como si fuera una escopeta. No, Jesús, o sea, es decir, tiraban un tiro y esperaban. O sea, en vez de hacer tiros rápidos para poder hacer frente a los aviones, pues no lo utilizaban bien. Tengo constancia de gente que Martina me dice, es decir, al principio de la guerra solía venir un caproni de reconocimiento que de vez en cuando solía echar bombas. Tengo constancia de gente de Martina que dice que algunas veces vieron a cazas republicanos salir salir al paso de este caproni que venía de reconocimiento y tal, y que este caproni incluso daba la vuelta. Esto son, o sea, no lo he visto de ninguna parte. Hay gente que Martina que me lo comenta. En realidad, yo no creo que en toda esta zona hubiera ningún sistema anti-aereo. Quitando la referencia que me dio Jesús, o que incluso apareció en su libro, de este cañón anti-aereo, en toda esta zona de Martina no había cañones de tiro rápido destinados a la destrucción de aeronaves en vuelo. Pero los aviones no solo echaban bombas, también echaban octavillas. Por lo menos en dos ocasiones, yo tengo constancia de que tanto en el frente de guerra como en el casco urbano de Martina echaron octavillas. Octavillas tanto en euskera como en castellano. Y bueno, los aviones fueron utilizados para la guerra psicológica de distintas formas. Otro dato curioso que me gustaría dar es que los aviones se convirtieron... Antes, Xerín ha dicho que Martina fue un bombardado de unas 32 veces. Yo creo que igual más, pero bueno, yo me fieso. Yo creo que lo ha dicho él en la campaña de Primavera, creo que lo he entendido. Pero bueno, fue un bombardado en muchas ocasiones. Los aviones se convirtieron en parte de la realidad de vida cotidiana de los martineses. Y esto hizo que se dieran sobrenombres a los aviones. Por ejemplo, al Caproni, que venía al principio, al Caproni de reconocimiento, que venía al principio de reconocimiento y que echaba algunas bombas, la gente de Martina le llamaba el rum-rum. Ya viene el rum-rum. Por el ruido característico hacia rum-rum-rum. Esa... Ha hecho un montón de entrevistas y todo el mundo... O sea, la gente mayor, todo el mundo comenta ese rum-rum-rum. Eso ha quedado en el inconsciente de la gente. A otros le llamaban, está bien, el diario de Irún. Al avión que mató, del 20 al 30 de octubre, parece que había un avión negro y parece que la gente le veía que tenía un ala torcida. Y a este avión le llamaron el E-Walker. Y a uno de los aviones, los soldados que abrieron por Martina, los Junker 52, que al final, en abril, pues estuvieron bombardando, sobre todo con Itina, le llamaban Trambías. Bueno, con esto quiero, es un ejemplo de... Para mostraros... Bueno, aquí tenéis el ejemplo de cómo las Ocaldías en el Euskera y Castellano para ir acabando. Martina, Echevarría y Berriatura fueron bombardeados en numerosas ocasiones durante los siete meses en los que el frente estuvo paralizado. Sobre todo Martina fue bombardeado en numerosas ocasiones. Y Munitiva y Sierta Bolívar fueron bombardeados el 26 de abril, sobre todo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todas estas... Bueno, las razones. Bueno, no voy a extenderme mucho en esto, ¿no? Porque antes se había también hablado. Pero yo creo que se mezclan las razones estratégicas y las razones tácticas. Pero yo en las entrevistas que he hecho y en todo lo que he analizado desde la guerra civil de Martina he visto que también hubo bombardeos aéreos por pura venganza. Es decir, cada vez que había una batalla importante en los que los republicanos mataban a muchos militares franquistas, había un bombardeo de los franquistas en contra de la población de Martina. Por ejemplo, hubo una batalla importante en Medixar, una batalla importante en los que los republicanos mataron a muchísimos franquistas. Se habla incluso de que fueron 60 las personas que murieron en Medixar. Pues ese mismo día los franquistas bombardearon el hospital, a la tarde del hospital en el que estaban todos heridos de esa batalla. Para terminar, ¿me quedan...? ¿Tres minutos? Tres minutos, bueno, muchísimo tiempo. Tres minutos, puedo decir, todas las conclusiones. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de todos estos bombardeos? Bueno, por una parte tenemos que hablar de la muerte de las personas. En total, en total, desde el 29 de abril, perdón, el 29 de septiembre de 1936 al 26 de abril de 1937 murieron 13 personas en Martina, en Martina, en Munitíbar, en Echevaré, en toda esta zona 13 personas por los bombardeos aéreos, únicamente por los bombardeos aéreos. Y bombardeos aéreos contra el casco urbano de estas poblaciones. Y además, en estos bombardeos también murieron nueve soldados republicanos. No estoy contando los soldados que murieron en el frente, estoy contando los muertos en los cascos urbanos. Bueno, de estas 13 muertes, 12 fueron producidas por bombardeos aéreos franquistas. Y una muerte fue producida por un bombardeo aéreo republicano. Bueno, este dato, el 12-1, nos está mostrando que no hay comparación entre las muertes producidas por los bombardeos aéreos de los aviones de mando sublevado, por las producidas por los aviones republicanos. La superioridad aérea de los franquistas será muchísimo mayor, tal y como ha quedado claro en las intervenciones que hemos tenido al principio de la tarde. Además de las muertes, tengo testimonios de dos niños que se perdieron en el bombardeo de Munitiva. El bombardeo de Munitiva fue muy grave, ¿no? Y uno de los niños quedó en ese bombardeo en estado de shock, herido. Los de la Cruz Roca lo cogieron, ni hablaba. Munitiva tenía siete años, lo llevaron a Bilbao, perdón, sí, tenía siete años. Lo llevaron a Bilbao y de Bilbao, como no se explicaba bien ni nada, lo llevaron a Bélgica. Estuvo ocho años viviendo en Bélgica y al de ocho años volvió a Marquina. Tengo constancia de otra niña también que quedó con muchas secuelas, se ha muerto hace poco, con muchas secuelas físicas porque con sus padres en Munitiva se metieron debajo de un puente, se destrozó el puente con una bomba y murieron muchísimas personas. Toda su familia murió debajo del puente y quedó ella solamente viva. Y sus familiares lo encontraron de un mes o mes y medio, una cosa así, en el hospital de Bilbao. Bueno, los daños materiales fueron también muchísimos. Marquina, caseríos, bueno, de todo tipo y luego ya, de numerarnos. Y ya para acabar, sí me gustaría hablar de las consecuencias psicológicas, ¿no? Porque hubo consecuencias psicológicas inmediatas y consecuencias psicológicas retardadas. ¿Cuáles fueron las inmediatas? Pues bueno, que crearon una situación de... Pues uno de los objetivos de estos bombardeos era minar la moral, minar la moral tanto de los soldados y de la población civil. Y de hecho lo consiguieron porque he hecho muchísimas entrevistas y en estas entrevistas aparece que a finales de abril, la mayoría de la gente de Marquina y de esa zona, incluso la gente que era favorable a la república, estaba deseando de que entraran los franquistas para acabar con la guerra. Estos fueron unas consecuencias. Y luego hubo consecuencias psicológicas retardadas. He hecho muchísimas entrevistas a lo largo de estos años y he visto que mucha gente quedó marcada por los bombardeos. Nosotros en Marquina hemos hecho muchos actos recordando homenajes y cosas de este tipo y hemos visto que la gente todavía se estremece cuando oye los ruidos del avión. El rum-rum que he dicho antes, el rum-rum-rum ese del avión que venía bombardeando pues ha quedado en la mente de las personas. Las personas que más sufrieron y que quedaron marcadas y que yo he visto en mis propias entrevistas he hecho, fueron las personas que tuvieron familiares muertos. Y todas esas personas, pues bueno, lo vivieron mal, pero solo una de esas personas, solo una de esas familias tuvo derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es decir, solo la persona que fue muerta por los aviones franquistas tuvo un monumento. Este es un monumento que se inició en honor de la persona que murió por la elección franquicana. Bueno, quiero decirte que todavía tenemos mucho que hacer en este sentido. Os perdió a escoger. Hola, buenas. ¿Había alguna muerte más por metralla o solo fueron muertes por bombardeos? Bueno, estoy hablando de bombardeos, pero en general eran por metralla. La mayoría yo creo que eran por metralla. Ah, por metralla. No son por metralla. O sea, la bomba, en muchos casos igual. Caía una bomba, reventaba la piedra y era la propia piedra la que mataba a la gente. O sea, la otra vez se creaba de distintas formas. Gracias. Sería interesante que quieras una correlación, si se puede, entre las ejecuciones o los desastres que sufrirán los franquistas y el aumento de bombardeos. Hay una teoría que yo no he podido, en fin, no me he dedicado tampoco a esto, pero en fin, hay una teoría que en su momento esgrimió el embajador norteamericano en Endaja, Claude Bowers, que decía que él había, para el año 37 y 38, esencialmente, que él había notado que cuando las tropas franquistas sostenían alguna derrota o había alguna especie de hándicap que encontraban, que se recrudecían los bombardeos. Una correlación entre fracasos o desastres de las propias tropas y recrudecimiento de los bombardeos de las poblaciones civiles. Claro, los bombardeos militares tenían otra lógica. Bueno, yo lo lanzo en forma de hipótesis, pero lo he dicho. Yo tengo dos casos, porque cuando se habla de bombardeos, se habla de bombardeos estratégicos y de bombardeos tácticos. Pero hay un bombardeo por venganza. No sé dónde habría, porque se habían antes hablado también de bombardeos por razones de terror, no por caer en terror, pero estratégicos y tácticos. Pero dónde entran los bombardeos por venganza. En el caso de Martina yo tengo dos casos, y como hipótesis los lanzo, porque nadie puede saber que fueron por venganza. Pero uno de ellos lo que he dicho. Hubo una batalla súper importante en un avance que hicieron los republicanos para poder entrar en Kipuzkoa, en el que murieron muchísimos franquistas. De hecho, la gente que estuvo en la otra parte también contó que murieron muchísimos. Pues esa misma tarde, muchos de los que quedaron heridos en esa batalla estaban en el hospital de Sanrede, en un palacio de Martina, y bombardearon justo el palacio. Y murió incluso el médico que estaba atendiendo a los... Eso es una hipótesis mía. Yo no puedo decir que eso fue por venganza. Y otro caso, y esto Jesús lo sabe incluso mejor que yo, hubo una batalla muy importante en el Calamúa, que es el día de San Esteban, en el que también murieron muchísimas personas, muchísimos franquistas. Y al día siguiente se bombardeó muchísimas veces. Entonces la gente... Es un poco lo que la gente me ha contado, ¿no? Pero que en esos dos casos sí que son bombardeos por venganza. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. 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 Gracias.